Bienvenidos al canal de Guillex y bueno recuerda código Guillex en la tienda de Fortnite, en este vídeo veremos la posible fecha de la skin de Travis Scott y es que se rumorea mucho cada vez más que regresará este 27 de diciembre. Pero las cosas como son es como decían cuando regresaría este 12 de diciembre no había pruebas, obviamente ahora siguen sin haberlas por lo que lo más probable es que no acabe pasando nada, eso sí si sale mejor para nosotros. ¡Suscríbete al canal!